La Alcaldía de Valledupar realizó el lanzamiento del programa Recuperación Ecológica y Mejoramiento de Zonas Verdes. Bueno, muy importante, el día de hoy se hizo el lanzamiento del programa de ornamentación y embellecimiento de unos puntos importantes de la ciudad de Valledupar, donde con esto estamos apostándole al sector de medio ambiente en acompañamiento que nos hizo en la formulación del proyecto de la área metropolitana, donde nos hizo un acompañamiento técnico, pudimos observar y destacar muchos puntos de la ciudad donde necesitaba esta importante inversión y que hoy hacemos lanzamiento aquí en este importante punto de la ciudad que es la salida para Bosconia y donde se va a intervenir también la Glorieta del Obelisco. Es muy importante, a propósito, que se viene en octubre el Festival Vallenato, donde nosotros vamos a seguir mostrando esa cara amable y esa valledupar limpia y en orden que siempre nos hemos caracterizado por ello. Tenemos este punto, tenemos la intervención de la fuente hacia el pedazo de Acordeón, del pedazo de Acordeón hacia la Pilonera Mayor y todos los bulevares, pues la gran mayoría de bulevares de la ciudad de Ayupar donde se van a intervenir. Estas son obras que requieren del cuidado de todos y cada uno de los vallenatos y por supuesto de los visitantes que ahora lleguen en el Festival Vallenato porque son obras que llegan a embellecer y aportarle su grano de arena al tema del medio ambiente. Tenemos cuatro meses de ejecución, lo estamos empezando al día de hoy y vamos a darle, el contratista y la interventoría están comprometidos para abrir dos frentes de trabajo más y poder pues acelerar estos trabajos. Alrededor de 1.600 millones de pesos aproximadamente, donde estamos generando 70 empleos directos en este frente y que es muy importante para la reactivación económica. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.